¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Escape, gracias por acompañarnos y felices fiestas patrias lo máximo. Estamos en horario especial por la gran transmisión que acaba de hacer América y empezamos ya. Porque Sin Escape es divertido. ¿Y cuál es el evento que todo el mundo ha estado comentando? Comicon, ¿sí o no? Estuvimos ahí, hemos llevado al chato Tony por primera vez, ha cruzado la frontera, no sé cómo. Y llegamos hasta San Diego, la pasamos genial, nos hemos reído un montón y tenemos material buenazo para ti. Además, nos encontramos con uno de los actores de De Vuelta al Barrio, Recontra Geek, hasta con Cosplay, la primera de Sin Escape. Bienvenidos. Llegamos a San Diego, California. Este es el centro de convenciones donde llegan cientos de miles de personas de todo el mundo dispuestos a disfrutar de la cultura popular de Comic Con. ¿Estás listo entonces? ¡Acompáñame! ¡Vamos! Tú seguro los quieres, los deseas, los famosos Funkos. Este es un stand donde lanzan ediciones especiales, porque en todo Comic Con vamos a encontrar Funkos de lo que te dé la gana. Pero aquí son las exclusivas del 2018. Por ejemplo, Hulk. ¿Dónde lo viste este Hulk? ¿Dónde? En Thor Ranganok. ¿Dónde? En Thor Ranganok. ¡Maya! Está chévere. Y bueno, lo malo es que tienes que hacer un colón para conseguir uno. Se te va la vida acá, te pierdes todo con mi combo, vas a hacer la cola. Yo me iba a llevar este, pero no me entra en la maleta. Si no, me lo llevo. Total. Hulk Ranganok. Hulk Ranganok, ese nuevo. Asu, ¿cuántos Funkos? Los que se han encargado en la oficina. Sí, estoy comprando ya, mira, Wall-E. Ahí está. Naruto. Rapunzel. ¿Cuál es ese? El de Ariel. ¿Gariel? Maña, ¿sabes quién me van a encargar a mí uno? ¿De quién? El de Ace. Lo voy a buscar, espérate. Ace, Ace, Ace. A busca, en serio está buscando, que es lo peor. Ace. No, de Ñapancha, ya cayó pal, mira. ¿Qué tal? Este es el traje original que vamos a ver en Shazam. La película tiene una onda divertidísima, pero este es el traje que vamos a ver en la película, que utiliza Zachary Levy. Ahí está. Un personaje que DC Comics va a lanzar por todo lo alto, con platos y bombillos. Ahí está. Shazam. Bueno, estamos acá junto al traje de la película que veremos a fin de año, Aquaman. Es un traje diferente al que hemos visto en la Liga y la Justicia, y es el que usa mi compañero de gimnasio, Jason Momoa. Es una nomás, soy tu compañero. Y vemos su arma, el emblemático tridente. No es tridente, porque tiene cinco puntas. Entonces, ¿cómo sería? Quintidente. Bueno, como el Comic Con es un evento mundial, llega la gente de Perú también. Y estamos con el verdadero Batman. ¿Qué tal, Batman? Bien, bien. ¿En mi opinión estoy a Gótica o no? Sí, sí, bueno, más o menos. Bueno, todos los días lo vemos en la serie número uno a nivel nacional, De Vuelta al Barrio. Por favor, muestran a la gente. Es la primera vez que Batman va a descubrir su verdadera identidad. ¿Qué tal? Pues bien, acá muy emocionado, de verdad, de la Comic Con. Es mi primera Comic Con. Ajá. Sí, y yo siempre he sido fanático de todas estas cosas. Es súper fan de Star Wars, fan de los cómics, de DC, de Marvel y de toda la cultura popular. Así que, ¿qué tal estar acá por primera vez? La verdad es que estoy muy emocionada y muy feliz de poder estar acá. Es una experiencia increíble, hay un montón de gente, cosplays. Bueno, que toda la gente que está viéndonos ahora y se muere de ganas de venir. ¿Cómo conseguiste una entrada? Bueno, uno tiene que entrar a un sorteo donde es complicado conseguir entradas, pero gracias a Dios. Y, bueno, bueno, nosotros conseguimos entradas a los cinco minutos, para todos los días. Y, ¿verdad que utilizaste cinco dispositivos a la vez? Sí, mi iPad, el iPad de mi mamá, mi celular, el celular de mi mamá y mi computadora. Y todos así, como esa escena famosa de Big Bang Theory, igualito. Exacto, igualito, igualito, sí. ¿Has traído cosplay de Spider-Man, de Batman y qué más? Solamente de eso y, bueno, de mí mismo, ¿no? Sí. ¿De Samuel? Exacto. ¿De Pedrito? ¿Has traído tu estesa de Pedrito? Bueno, sí, sí. Bueno, chicos, no se olviden de ir de vuelta al barrio de lunes a viernes a las ocho y treinta de la noche. Listo. ¡Me quema Batman! Gracias, gracias Batman. Adiós. Ay, sobras de arte. ¿Estamos juntando? Bruno, por favorcito. ¿Dónde estás, mi querida? Están viendo ahí unos dibujitos. Precio una tarjeta de crédito para comprar un dibujito. ¿Tu tarjeta de crédito? No he olvidado del hotel, te prometo que te vuelvo ahora. ¿A qué te quieres comprar? Es un dibujo, cuesta 500 nomás, Bruno. ¿500? Sí, una tarjeta de crédito. Ya pedí, ¿qué te quieres comprar? Mira, mira. Para asesorarte, pues, ¿no? 500.000 dólares. ¿Qué estás loco? ¿Cómo estás a comer una calata todavía? 500.000 dólares. No tienes 500.000 dólares. ¿Qué voy a tener? Uy, malazo. Aldo, vamos a poner tu tarjeta de crédito. Voy a comprar un dibujo. Cuesta 500 nomás. Aldo. 5.000. Esta es la primera nota. La ha pasado genial. ¿Qué tal, Samuel? Con su cofle de Batman y el chato estaba así, pero feliz. El chato es conocido como... ¡Feliz a los gordo! Claro. Y también ha tenido sus cosplays, ¿ah? Ya lo van a ver en futuras notas de Cine Happy. Hoy tenemos otra, así que no cambies de canal y vamos ahora con el cine nacional que sigue creciendo y que nos regala siempre producciones interesantes. Así que ya que estamos celebrando Fiestas Patrias, vamos a ver lo que se viene en cine hecho en el Perú. Para todos los gustos, algunas películas basadas en hechos reales y otras producciones también bastante interesantes. Cine Peruano, mira. Sangra, grita, late. Es la tercera película de Aldo Miyashiro como director y llegará a los cines el próximo 16 de agosto. Estrenada a nivel mundial dentro de la competencia oficial del Festival de Cine de Austin 2017, un elenco de 10 actores da vida a tres historias diferentes, con enfoques que van desde la tragedia y el melodrama hasta la comedia negra. Con escenas llenas de cuestionamientos, esta nueva propuesta de corte más personal muestra una lima salvaje, caótica y tierna. Tú sabes lo que quiero. Orden de resto, para mí. Eduardo Guillot dirige y produce el thriller Caiga Quien Caiga, basado en el libro del ex procurador José Ugaz sobre la búsqueda y captura de Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia de Alberto Fujimori. No sé qué harás y ti. Nada. Grabada en los mismos escenarios donde ocurrieron los hechos, Eduardo Camino hará de Ugaz, el hombre decidido a erradicar la mafia que controla el Estado, mientras que Miguel Iza será el infame asesor presidencial. Es una oportunidad de entrar a la historia. Esta impactante historia que muestra la constante lucha contra la corrupción y la caída de Vladimiro Montesinos, se estrenará el 23 de agosto en todo el Perú. Cuando está cometiendo un error. La tragedia ocurrida en el centro comercial Yokey Plaza es llevada a la pantalla grande en Utopía. El film, dirigido por el periodista Gino Tassara y Jorge Vilela, lleva el nombre de la exclusiva discoteca donde ocurrieron los terribles hechos. Amor, hoy en la fiesta suena Utopía, tenemos que ir. Nos vamos con toda la mancha para Utopía. Me mato si no vienes. Esta cinta se centra en el incendio ocurrido el 20 de julio del 2002, el cual cobró 29 vidas en la fiesta denominada Zoo. Entre las víctimas había familiares de reconocidos políticos de nuestro país, jóvenes de 25 a 30 años con un acomodado estilo de vida. ¿Usted está detrás de esto? Tocos blanquillosos, porque tienen plata, ustedes van a hacer lo que quieren. ¿Qué es lo que quieres? Utopía. Tras cinco años de investigación, se estrena el 27 de septiembre a nivel nacional. Te cuento que es el 3 de agosto y llega una nueva edición del Festival de Lima y hay más de 24 películas nacionales. Así que puedes chequearlo en la web del festival y si alguna te interesa ya puedes disfrutarla también porque hay de todo género. Y hablando de cine nacional, Margarita 2 tenemos ya a Giovanni Ciccia, a Melania Urbina y a Francisca, la protagonista. Después de la pausa sin escape y además hablamos también del chato Tom Cruise recontrachorado en Misión Imposible. No me cambies, sin escape es divertido. Si vas al baño y te quedas sin papel higiénico... ¿Qué haces? Ya la toalla, la toalla, la toalla, la toalla. Este lunes, el recordado Terminator, Arnold Schwarzenegger, llega a unos muy bien vividos 71 años. Continuamos en Cinescape. Ya llega Preguntas con Cancha con la adorable Francisca Aronson que es la protagonista de Margarita. Es una edición infantila pero muy divertida. Y bueno, si te encantan las películas de acción, esta es una saga que además de ser filmada en locaciones exóticas e impresionantes con unas escenas de acción pero que ya rayan pero al límite. Y además se caracterizan porque el mismísimo protagonista prácticamente hace todas las escenas de riesgo. ¿Qué saga es? Misión Imposible. Y es la número 6. ¿Cómo le hicieron y de qué se trata la película? Chequeamos. En las dos últimas décadas, Tom Cruise ha producido y protagonizado las más sorprendentes escenas de acción en la saga de Misión Imposible, una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Ahora encarna por sexta vez al líder del equipo de la Fuerza de Misiones Imposibles, Ethan Hunt, para Misión Imposible, Repercusión. Esta nueva entrega nos muestra a Ethan Hunt y su equipo en una carrera contra el tiempo, cuando una misión sale mal. Henry Cavill, Angela Bassett y Vanessa Kirby se unen al elenco para una cinta que al parecer es la culminación de las películas anteriores de la serie, así que las historias de cada personaje tendrán una conclusión. Por solicitud de Cruise, quien admira su capacidad como cineasta desde que trabajaron juntos en Jack Reacher en el 2012, Christopher McQuarrie es el primer director que regresa para dirigir otra película de la saga. Él cambió el lenguaje visual que mostró en su cinta anterior, Nación Secreta, para que pareciera que se trata de otro director, pero sin duda es alguien con quien Cruise se entiende a la perfección. Un gran atractivo es ver a Henry Cavill, la estrella del Hombre de Acero, como el nuevo antagonista, August Walker, el mejor asesino de la CIA e impuesto al equipo de Hunt, una especie de comodín en la historia con el que tendrá muchas fricciones. Por su personaje, tuvo que soportar muchas situaciones incómodas durante la filmación. Es una obligación ver a Tom Cruise haciendo una desafiante escena de acción, sin dobles y con poca pantalla verde. Así, repercusión lleva al equipo alrededor del mundo a una serie de nuevas y sorprendentes locaciones. Una de las ciudades elegidas fue París, en medio de una persecución a toda velocidad entre una motocicleta y un camión blindado, recorriendo algunos de los sitios turísticos más populares a altas velocidades y esquivando 70 autos. Otra impresionante secuencia es la del Salto Halo, una técnica especial de paracaidismo usada por la milicia de élite para aterrizar sin ser detectados en territorio enemigo. Cruise se convirtió en el primer actor en saltar de un Boeing C-17 Globemaster III de una altura de casi 8 kilómetros en los Emiratos Árabes Unidos. En Nueva Zelanda tuvo que escalar una cuerda que pendía de un helicóptero a más de 600 metros de altura sobre una carga explosiva, balanceándose al final de la cuerda para lo que tuvieron que crear un sistema que evitara riesgos y que lo mantuviera seguro en su arnés. Una escena que se diseñó y planeó durante dos años. Una de las razones por la que esta franquicia sigue siendo tan popular es el insaciable deseo de Tom Cruise por hacer cada película más emocionante e intensa que la anterior. Y Misión Imposible Repercusión es un fiel reflejo de esto. No te la pierdas. Como siempre, Tom Cruise recontra así aguerrido haciendo sus escenas de acción. Oye, la sexta Misión Imposible Repercusión. Así que ya lo sabes, así es tu don de películas. Puedes disfrutar de todas estas películas así con conspiraciones y siempre muchas escenas de acción. Y bueno, el cine nacional como siempre regalándonos buenas películas y sobre todo las películas que nos invitan a ir con toda la familia. La película Margarita fue un éxito total y ya estamos listos para ver Margarita 2. Por eso, hoy visitan el estudio sin escape, Melania Urbina, Giovanni y Francisca. ¡Bien! ¡Hola! Oye, cuánta gente, cuánta gente sale por ahí. ¿Qué tal? Hola. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Por aquí, por favor. Hola, Francisca. Por primera vez en el estudio has venido 500 veces. Por aquí, por favor. No solo yo, ¿ah? ¿Ah? Claro, son ya amigos queridos y además siempre presentándonos cosas diferentes para la gente que está en su casa, pero ahora con Margarita las aventuras continúan. Sí, es impresionante esta dos. Me encanta mucho más que la primera. ¿Sí? Son mucho más historias. Aparte de que el personaje de Margarita crece, ya tiene 13 años y es una edad bien difícil. ¿Y tú cuántos tienes? Tengo 12. Ah, o sea que es otra cosa. Casi igual. 13 es 13. Está más divertida esto, ¿no, Margarita? Y cómo nos hemos vacilado también en el rodaje. Han sido chamba, chamba y vacaciones a la vez. Estaban en la playa. Yo vi sus historias en Instagram todo el día en la playa, ¿sí? Una maravilla. Terminamos de grabar a la playa. A la playa. Y todos insolados, seguro. Hueco, tienes que esperarme, Lani, un par de horas. Bueno, me voy a la piscina. Sí, terminabas el día agotado y te ibas tristemente a tomar tu piña colada en la piscina. Qué horrible, qué horrible. La hemos pasado lindo, pero hemos hecho una película con mucho cariño para todo el público. ¿Pero qué cuenta? Con toda la familia. Con toda la familia. Eso es lo que vas a ir al cine con toda la familia. Pero la historia ahora, ¿por dónde va? Bueno, Margarita ha crecido un poco. Ya solucionó los problemas con sus padres. Todo va a estar bien. Pero ahora va a tener nuevos amigos. Ok. Pero amigos que todos tienen una característica, ¿no? Que son una banda, la banda de los hermanos mayores. Y entonces te vuelves ya como si eres una casi teenager. Claro, claro. Ese grupo es bien especial. Aparte que como tienen así un rincón a los hermanos pequeños. Como quieren ser los únicos de la familia. Y Margarita tipo se siente un poco apartada de los padres y se siente mal. Pero ahí van a haber travesuras que vamos a ir haciendo y es espectacular. Claro, es lo que hace la película Margarita, tanto la 1 como la 2. Es contar estas dificultades que tienen los chicos que tienen un tono muy divertido y con mucho humor. ¿Y qué tal es trabajar con... Siempre dicen que trabajar con chicos no es tan fácil, pero ¿qué tal la experiencia? Pero cuando hay chicos profesionales, chancones... Que se saben sus letras. Que se saben sus letras, que son talentosos, es un placer, ¿no? Le hemos pasado muy bien. Ustedes aparte trabajando juntos ya nuevamente. Nuevamente. Además acabamos de estrenar Django, era como de Django a Margarita, todos los extremos. El área es mi familia ya, ya años trabajando juntos, es una maravilla. Y lo lindo es que conocemos todos a nuestros hijos, pero nos mudamos todos con hijos. Así que yo he compartido con los hijos de Giovanni, han compartido con mi hija. Hemos sido un viaje familiar. Detrás de cámara y delante de cámara. Aparte qué bonito que ha trascendido un poco el trabajo de ustedes y ahora a través de las nuevas generaciones también se unen y pueden ver a sus papás chameando. Ay, sí. Qué paja, eso me gusta. Bueno, ustedes ya pasaron por la tortura en las juntas con Canchon, que Giovanni quiere hacerlo en la versión 2018. Siempre, pues. ¿No? Claro, deberíamos traerte ya para seguir. Sí. Pero... Tres también. Tienes que... Ya que es la primera escribiendo ese sin escape, tienes que hacerlo. Sí. ¿Te animas o no? Claro que te animo. Claro, claro. Lo único que va a pasar es que te hace quedar una semana pensando debí decir. Sí. Sí. Por qué rafonita y cosas. Escucha, qué roche. Diviértete jamás. Sí, mamá. Ok, pregúntame a Canchon. Ok, estamos listos entonces con la pantalla infinita. ¿Dónde quieres estar? Y a mi país favorito, Japón. Ahí está. Oye, que el día mío también. Me encanta, Japón. Ojalá que este año vaya... Cada vez que vamos con chiquiles, luchó resumo, pues. Claro. O sea, ese es un éxito por ahí. ¿Estás lista entonces? Sí, estoy lista, pero nerviosa. Nada, tú fluido nomás. Vamos a verlo. Vamos a abrirla. Y dice... Si vas al baño y te quedas sin papel higiénico. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué buena pregunta. Le digo, mamá, trae papel higiénico. Vas al supermercado. O si no, agarro ya la toalla. La toalla, la toalla, la toalla. A ver, a ver. ¿Cuál ha sido tu peor travesura? Uy, tengo varias. Buena pregunta. ¿Cuál ha sido mi peor travesura? Uy, ya me acuerdo. Pasarle electricidad a mi papá. Por la mano. Sí, cuando... Es que me dieron un aparato así de bromas. Y yo dije, tengo que hacerme una travesura a alguien. Y estaba ahí mi papá pasando y le dije, papi, te quiero tanto. Dame tu mano. Somos amigos por siempre. Y agarré y ¡pum! Y le pasó y le... ¡Uy! Y como me maté la risa. ¿Torta de chocolate o helado? Helado. Por mil. ¿Libro o videojuego? ¡Oh! ¡Los dos! ¡Los dos! Aunque a veces cuando estoy aburrida, sí me da ganas de jugar videojuego. Pero cuando quiero hacer así una chica profesional, me leo un libro, pues... ¿Superhéroes o princesas? Superhéroes. Para que cuando esté ahí triste me salve. Y venga ahí a cargarme. Sea feliz por toda la vida. A ver. ¿Alguna vez has fingido estar enferma para no ir al cole? ¡Sí! Pero solo una vez, solo una vez, solo una vez. Una vez. Cuando estaba ahí, estaba súper muerta. Estaba bien cansada y yo no quería ir al cole, pero también era porque quería jugar, pues, como cualquier otra niña, ¿no? Le dije, papi, mamá, me duele mucho la cabeza. Tengo que quedarme. No puedo más. Y mis papás se la creyeron. Le dije, ¡uy! Me quedo en la casa. Y me quedé en la casa. Sí, pero de ahí ven las consecuencias, pues. Hacer las tareas y todo. Ponerte al día. Otro fondo, ya, Margarita 2. Como siempre, la película que siempre me va a acompañar en mi vida. ¿Con cuál princesa de Disney te identificas? Con Blancanieves. Sí. Sí, fue el primer, o sea, la primera princesa que conocí en mi vida, así, desde que nací. Me encanta Blancanieves. ¿Por qué? Porque es súper linda, es súper buena gente, es súper, súper así, cute y linda. Y no sé cómo expresarlo, pero elegiría a Blancanieves. A ver. ¿Qué es lo más gracioso que te pasó actuando? Una vez, actuando en una serie que estaba ahí, en mi baila quinceñera, estaba actuando y de la nada me dio un taque de risa y no podía hacer la escena. No podía. Y también una vez, comiendo el lago en plena escena, se me congeló el cerebro. Y me quedé quieta. Y me miraba, ¿estás bien? ¿No puedes hablar? Y yo... Literal, en serio, así, 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 así. A ver, ya, la penúltima y ya. ¿Has contado cuántas becas tienes? Yo cuando era chiquita y me comencé a salir, sí, era como quince, veinte, y así poco a poco, pero ahorita ya no puedo, ¿no? ¿Te imaginas? Más de cien días para contarlas. Pero creo que tengo más de un millón. Puede ser, puede ser, puede ser. Y ahora sí, la última. La última. Si tu nombre es Francisca, te dicen Panchita. Panchita, sí, pero muy pocas personas me dicen Panchita. Muy pocas, pero me encanta porque es como un cariño súper grande. Así que, bueno, así fue Preguntas con Can. ¡Eso! ¡Wow! Oye, ¿ya ves? Todo fluyó bien. Sí, súper divertido. ¿Ya ves? ¿Y con quién estabas haciendo esa escena que te daba? Porque estabas partida de risa, ¿te acuerdas? Estaba con Alessandra y con alguien más, que ahorita no me acuerdo, pero Alessandra fue la de esta. Está bien, el helado, pues, puede jugar de así pasada. A varios se nos congela el cerebro, sin comer helado y todo. Bueno, bien. ¿Estás listo? Qué bonito, ¿no? Qué bien asesorada tienes a tu hija. No, yo no fui a... Tú lo que ha dicho es bajo su responsabilidad. Y ahora quizás después vaya a pensar que hubiera... ¡No! ¡No! Yo hubiera eso de mi hijita. Ha salido lindo, ha salido lindo. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa comercial, pero regresamos para seguir conversando en la película y para enterar qué están haciendo en sus carreras y todo. Ok, pero te invita la gente acá a que vaya corriendo al cine a ver Margarita, por favor. Por supuesto, este 2 de agosto en todos los cines del Perú vayan a ver Margarita 2. ¡Eso! Pausa comercial. Regresamos con más Cinesca, pero no se vayan. A ver. ¿Oye, mejor? Ah, no. Sí. Uy, yo también dije. ¿Qué tal ojo? Oye, Vane. Uy, uy. Es tipo Yang, igualito. Ah, igualito. Uy, se queda ahí. A ver. La camioneta lo aplasta. Ve. El hombre saca al conductor por la ventana y todos salen ilesos. En plena acción, ¿ah? El martes 31, J.K. Rowling, quien ha anunciado dos nuevos libros de Harry Potter, llega a los 53 años. Estamos de vuelta sin escape y es prácticamente inminente el estreno de Margarita 2. Estamos acá con parte del elenco y contentos con los resultados. ¿Ya vieron la película o todavía? O sea, no debería contarte, pero sí que hay un primer corte. Yo no, a mí no me enseñan. No me enseñan. Son muchas veces en la misma premiere, la ves por primera vez. Sí, por supuesto. Que no deja de ser emocionante verla por primera vez con todo el mundo. Claro. Pero me muero de curiosidad. Yo vi un primer corte muy incipiente, sin musicalización, sin colorización. Y me gustó muchísimo. Entonces, ahora voy a ver algo, me imagino... Que va a mejorar mucho más todavía. En el cine, el editor, el director y todo el equipo involucrado te hacen actuar. Claro. Y tú les entregas todo el material y se lo llevan y no sabes que te van a devolver. El timing de la edición es todo, ¿no es cierto? Es otra cosa distinta a veces. Pero ¿les gusta verse? ¿O hay momentos donde vas como que... ¡Ay! Mira, con los años he aprendido a verme sin juzgarme tanto. Ajá. Y a disfrutar de todo. No solamente quedarme pegada viendo mi trabajo, sino ver todo a la vez. Entonces, sí, sí lo puedo disfrutar. Cuando era más chivola, más insegura, menos experiencia, sí veía el detalle. Y por qué hice eso, debía ser el otro. Pero ya sé a estas alturas que no sirve de nada. Hay que gozar y celebrar. De hecho, yo voy con mucha expectativa a verme para ver si me ha salido lo que pensé que estaba haciendo. Y a veces me convenzo, a veces no. A veces dices... Sí, 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 sí creo. No, 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 no te salió tan bien esta vez. Bueno, ahora que vivimos en la época de las redes, a mí ustedes siguen en contacto directo con el público. Nos encantan las cosas que comparten. Vamos a ver ahí algunas cosas que ponen los chicos en sus redes sociales. ¡Ay! ¡Asu! ¡Eso es mi personaje favorito! ¡Por supuesto! ¿Y qué tal eso? Parece la chica dinamita Reloaded. Reloaded. Oye, me gusta. ¡Ay! Es el gato que adoptaste, ¿no? Esa la acabo de adoptar hace un poquito tiempo. Ella me adoptó a mí, en realidad. Yo no la adopté a ella. Porque ella apareció en mi casa y decidió no irse más. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la nueva gata? Emilia. Porque mi edificio se llama Santa Emilia y como apareció en el edificio, ya quedó en Emilia. Esos son dos gatitos que rescató mi hija y que ya tienen hogar, que estaban en mi casa así temporal. ¿Cuántos gatos tienes hasta ahora? Ya tengo cuatro. Ya soy oficialmente la loca de los gatos. La vieja loca del edificio. La vieja loca del edificio. Verona y el gato. Ya no puedo negarlo. Andate la loca de los gatos a pedirle una taza. Sí, exacto. Y ya me acerques. Y encima te es más loca todavía. Sí, voy. Ahí está Giovanni con Manuela. No, no, chiquita. Era Francisca. Estaba estoqueándome. ¿Has visto? Claro. Mira, Francisquita, qué chiquita. Mira la obra, cómo ha crecido. Y Lassmy también está en la película. ¿El perrito? Sí, es adorable. Lassmy que se llama Pinocho. Claro, es perrita que hace de perrito. Es un gran actor, una gran actriz. Bueno. Queremos preparar una dinámica para ver cómo va su intuición en las escenas. Cuando ven una escena, ¿qué podría pasar? Ahora, son joyas así de la cinematografía. Son películas que están en un lugar especial en la historia. O sea, deberíamos saber el de eso. Deberíamos. Vamos a quedar encima. Vamos a quedar ignorantes. Su bagaje cultural, en el caso de Giovanni, que ya es recorrido, trajinado. Claro. Está, me imagino, preparado para ser la... Te las doy de cinéfilo. Te las doy de cinéfilo. Culturoso, no culto, sino culturoso. Ok, vamos a ver la escena. Y vamos a ver, ustedes también en su casa, trate de adivinar. Uy, a ver, ¿qué pasa en esta película? ¿Lo atropellan al ciclista? El camión se descarrila, nadie sale herido o provoca un accidente en cadena y el ciclista canta. Ay. ¿O provoca toda una serie de acontecimientos en cadena? Yo digo la D. Yo también. ¿Cuál, cuál, cuál? La D. Si no sucede eso, debería suceder, porque sería bien divertido de ver. O sea, tú dime que ella tuvo un accidente, una masa. Y el cambio. Claro, que venga una avalancha de desastres. ¿Sí? Sí, yo también creo eso. Y él feliz, sin darse cuenta, cantando. Ok, vamos a ver si ese es el resultado. Tiene pinta. Es una joya la cinematografía. Ajá. Uy, uy, se va. Uy. 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 ¡Eh! ¡Bien! Ajá. Y si no, no. Es prácticamente un documental. Esas cosas pasan todo el tiempo. ¡Uy! Ok, ahí va la segunda escena. ¿Qué tal ojo, Melania? Muy bien. Segunda escena. Oye, yo también dije. Fleta el ojo, Melania. Uy. Uy. Es tipo Yang, igualito. Ah, igualito. Uy, se queda ahí. A ver. La camioneta lo aplasta. B, el hombre saca al conductor por la ventana y todos salen ilesos, en plena acción. C, el hombre llega a esquivar la camioneta. O D, el conductor de la camioneta termina gravemente herido. Yo voy a decir C. ¿Tú vas a decir C? El hombre llega a esquivar la camioneta. No es lo evidente, sería lo evidente. Vamos a... Es que le está disparando, entonces eso de que lo sale... Yo creo que es la B. La B, el hombre... O sea, la camioneta en movimiento lo saca. Está alucinada. Claro. Sí. Esa y si no, debería ser así. Porque es lo que ella quisiera hacer. A ver, vamos a ver. Esto haría... La chica dinamita haría eso. A ver. Viene la camioneta. Ahí va. A su... ¡Le cae, le cae! ¡No! ¡No, no, no! Hay premios, hay premios. No se me podía haber ocurrido eso. ¡Claro, güey! Es que increíble. Increíble. ¿Tú has visto la película? Es verdad. No la he visto, pero la voy a ver de todos. ¿Qué película es esa? ¿Qué película es esa? ¡Qué buena! Son películas de Bollywood que llegan desde la isla. ¡Genial, genial! Increíble. La voy a ver, la voy a ver. Ok, escena número 3. Ahí va. Vamos a ver. Ahí está, en el tren. ¿Quién parece el mismo actor? Ya, pues entonces ya puedes sacar de cuenta que va a ser una lucidada. Hay que pensarlo y pensarle. El coco se quedó atorado. ¿Qué pasa a continuación? Rompe las rejas. Rompe las rejas para meter al coco. La novia se burla de él. La fruta ingresa en el tren como por arte de magia, si hay un error. O tira la fruta porque ya no hay más remedio. Ah, rompe las rejas para obtener la fruta. Sí. Pero es la reja de metal del tren. Ay, ¿has visto lo que ha hecho? Si piensas lo menos pensado, acertarás. Ajá. Pero la fruta ingresa al tren como por arte de magia. Va a ser un error de continuidad. De pronto ya está con la fruta. Algo mágico va a pasar y el hombre va a lograrlo. Porque siempre lo hace. Es un descocado. Está sin coco ahorita. A ver, vamos a ver el resultado. ¿Dónde está? No, es un desastre de magia. Bueno, es un mágico, ¿no? A ver si lo puedo de rebote, ¿no? Ok, última, última. Última es esta. Vamos a verla. Me muero. Este es Django hindú, ¿ah? No hay nada que decir. Los dos son atropellados. Solo la mujer es atropellada. Qué maldad. El hombre se salva como todo un héroe. O el carro se descarrila y da vueltas de campana. Está difícil. Está difícil, ¿ah? Es que dice tu instinto femenino. Voy a decir lo que diga Melania. No, pues, mejor cubramos así. Acá, desempatan. Yo creo que solo la mujer es atropellada. Sí, solo ella. Sí, me he imaginado así que sale volando y él se quede. Salva el deramón hindú, pues, ahí, porque la chica es atropellada. Tú, Yovani. Yo voy a pensar que el hombre la salva como todo un héroe. Ok. Vamos a ver el resultado en esta película clásica. No. Se lo vemos en salva. Muy bien. Un aplauso para los chicos de eso. ¿Qué tal loco? ¿Qué tal loco? ¿Qué es la experiencia de estos años haciendo ficción? Si ustedes saben, estas cosas. Claro. Pero, ¿qué tal las producciones? ¿Has visto? Qué bueno. Canta del cine Bollywood. El cine Bollywood. Yo no he visto mucho, pero voy a ver a partir de ahora. Te ha gustado, te ha picado. Bueno, quiero por favor, ya para despedirlos, primero hacerles muchísimos éxitos con la película y después que inviten a la gente a correr al cine, por favor. Por supuesto, a partir de este 2 de agosto, Margarita 2, y la banda de los hermanos mayores va a estar en todo el Perú. Así que lo que tanto esperaban, ya está. Así que vayan con toda su familia a disfrutar y a pasarle el lindo al cine. Un aplauso a nuestros invitados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué hacemos ahora? Pausa comercial. Si les escape, es divertido, no nos cambies. Oye, ¿qué tal las producciones? ¿Cómo se hace? ¿Puedes mostrarnos tus movimientos como Spider-Man? Acá hay algo sospechoso. Yo a ti te conozco, de algún lado, ¿no? El miércoles, Jason Mumoa, quien da vida a Aquaman, cumple 39 años con un futuro asegurado. Estamos de vuelta en Cine Escape. En un ratito te voy a contar todas las opciones que hay para ver en el cine en pantalla gigante. Mientras tanto, ¿qué tal nuevecito recién llegado de Japón? Mi Urban Audio UA90 de Panasonic. Primero, que eso es todo lo que necesitas. No hay más. Noticias que están instalando parlantes, jalando cables, asociando conexiones extrañas. Es una torre que tiene 10 parlantes, con un sonido buenísimo que además elimina el ruido. O sea que es súper nítido. Los bajos riquísimos que llenan todo el ambiente. ¡Eso! Y no solo eso, panel digital, Bluetooth. O sea que si tienes, por ejemplo, un televisor que tiene Bluetooth, se sincroniza y puedes amplificar todo el sonido como un cine en casa. Además, también tiene doble entrada de USB, incluyendo USB Recorder. Es decir, que puedes grabar directo en el equipo sin necesidad de tener una computadora. ¡Ostras! Lo controlas con tu smartphone o tablet. Tiene memoria interna de 4 GB para que metas toda la música que quieras. Y si aún mantienes tu colección de Fidis, mira. ¡Tarán! ¡Ahí está! Tiene también para el CD que tú quieras. Y si te encanta el karaoke, tiene doble entrada de micrófono y bastantes efectos de sonido para que cantes los temas que más te gustan. Búscalo ya, mira. Entra a esta web, puedes buscar el Urban Audio U90 y te lo envían directo a tu casa. Este equipazo o cualquiera de la línea de Panasonic. Ya lo sabes, ya está disponible en el Perú, directo de Japón, a tu casa. Bueno, una de las cosas que caracteriza a Comic-Con son la gente recontrafanosa que llega con sus cosplays. Algunos se gastan un montón de plata y otros son medio telas, pero siempre divertidos. Así que estos son los cosplays de Comic-Con 2018. Bueno, qué divertido que es Comic-Con, sobre todo por ver a los fans con sus cosplays, ¿no? Algunos invierten su billete recontra pro y también te das cuenta que otros... Bueno, lo importante es el entusiasmo que uno le pone, ¿no? ¿No? Por ejemplo, por ejemplo. Este se nota que... Hola, Spider-Man. ¿Puedes mostrarnos tus movimientos como Spider-Man? Acá hay algo sospechoso. Yo a ti te conozco de algún lado, ¿no? ¿Qué es esto? Me compré el traje original que usó el mismísimo Tom Holland en la película de Spider-Man. ¿En cuál? ¿En Spider-Man Hulk Humbin? En Hulk Humbin, exacto. Pero te lo has comprado aquí en el pabellón, el setán de Marvel, ¿no? No, no. En verdad, está puerita. ¿En la calle? Sí, lo que pasa es que hice un negociazo, ¿ah? No sabes, ¿ah? ¿Quién está? Yo salí y de pronto le digo, este... Mister, ¿cómo much? ¿Ya? Y me dijo cinco mil dólares. ¿Cinco mil dólares te has gastado en ese? No, 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 pues recontra negociante. Le dije, no, yo tengo 500 dólares nomás. Así le dije, tómalo, déjalo. Y entonces me dijo, ya, 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 porque me caes bien, llévale. Este es el traje original de la película que usó Tom Holland. El bíceps... Mira, ese es... Pero lo has anchado un poquito, ¿qué le va? No, no, está en mi músculo, tío. Mira. Pero el bíceps está acá, no acá. Bueno, pues un poquitito, pues está caído, ¿no? Sí. Nos mostramos con tus habilidades. Por supuesto. No, no, hacia allá, hacia allá. Quiero que la gente vea. Ya. No, 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 así como que te vas para allá. ¿Como me voy para allá? Sí, sí, sí. Mira. Como tu amigo, ese traje no es solo original, te han estafado. Mis últimos 500 dólares. Mira, lo bueno es que tengo otro lugar donde comprar otro cosplay. Ah, insistes. No, ahora sí voy a tener más cuidado. Ok, por favor, que no te estafen. Son 500 cocos. Una última, por favor. ¿Qué tal es piernaza? ¿Qué tal es piernaza? Igualito. Esa, sí, la pose de Spider-Man. Bueno, me voy. Por ahí ya creo que queda el... Sí, bueno, chao, chao. Me faltó un bar de metros de tele. Disculpen, amigos televidentes, vamos a seguir paseando y mostrándote los cosplays más increíbles de Comic-Con 2018. ¡Ay! ¡Ay! ¿Alguna vez te has imaginado a las tortugas ninja, pero como si fuesen realmente tortugas, no tan humanizadas? ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Increíble! ¿Te gustan, no? Parecen viejitas, porque según esto dicen que son Baby Turtles. 55 y pocos, vienen las cuatro. Rafael, Donatello, Miguel Ángel y... ¿Cómo sabes que son las cuatro? Rafael, Miguel Ángel, Donatello y... ¿Ahí? Donatello, Miguel Ángel, Rafael y... Siempre hay uno de la familia. Infaltables las figuras de colección y hay de todo precio, de todo tamaño y de toda calidad. Por ejemplo, estamos viendo acá al Capitán Kirk de la nueva generación de Star Trek, que es Chris Pine. Y viene con distintas posiciones de manos, con accesorios como las armas, la insignia. Tú lo puedes poner en una pose chévere y cuesta 90 cocos. También para todos los fans de los cómics, obviamente, tenemos... Mira qué chévere está Harley Quinn, cuesta 40 cocos. ¡Qué apoya! Este sí es más juguetón, o sea, este sí podrías tenerlo así. Más juguetón, Hulk es más juguetón. Este es el... Ahí está Hulk y acá está Toribio, todo listo. Y el infaltable Wakanda Forever. ¡Ostros! Esta Black Panther cuesta 20 cocos. Yo tengo este, el Stormtrooper japonés. ¡Alucinante! Que viene con el look así, recontra ponja. Ah, me han sacado la misma, pero de Spider-Man. Mira ese Spider-Man estilo samurái. ¿De eso o no? Sí. Cuesta 80 cocasos. Y por acá, por ejemplo, ahora cuesta 40 cocasos. Porque se ha roto. Así que si vienes no lo compras. Y Godzilla, 200 dólares por tener tu monstruo. ¿Qué dices, chiqui? Poesera. Poesera, ¿no? Sí. Sacas el florero que puso tu señora y pones a Godzilla. ¿Tú crees que se moleste, no? No, no, ya se molesta. Sí, recontra buena gente. ¿Qué tal? ¿Cómo se afana la gente con los cosplays, no? Bueno, el chato llegó, hizo lo que pudo y la gente le gritaba por los pasillos. Claro, en Casellano y todo. Lo máximo cómico. Tenemos más material buenísimo. Y además quiero agradecer a toda la gente que se conectó en esas transmisiones en vivo. Porque fueron un éxito total. Vía Facebook también. Por eso no les gusta el Facebook sin escape de una vez. Para que tengas material que nos sale en la tele. Y si te quieres mover este fin de semana por Lima. Pero a veces te da un poco de miedo la seguridad. Obviamente, tranquilo. Mira, muévete por Cabify. Y vas a poder estar tranquilo como yo. Porque sé que los conductores pasan por distintos procedimientos de seguridad. También se saben los antecedentes y más. Y además tienes un seguro de accidentes. No solamente para ti, sino para el conductor también. Y el call center, o sea, su servicio de atención al cliente. Atiende las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Descárgate Cabify. Y vas a tener un código de descuento. Que es sin escape 2018. Para tu primer viaje. Así que haz como yo. Cuando tengas que moverte por Lima. Siempre Cabify. Ok, vamos a hacer ahora una pausa comercial. Y te voy a contar todo lo que hay para ver. En pantalla gigante. No me cambies. El viernes 3, Evangeline Lilly, la avispa de Ant-Man and the Wasp, llega a las 39 primaveras. Continuamos en Cinescafe. Cinescafe es divertido. Por eso nos encanta compartir contigo toda la onda del mundo del entretenimiento. No solamente en cine, en series de televisión, eventos internacionales y más. Y la idea es invitarte a que disfrutes de todo eso. Tanto en tu casa, viendo alguna plataforma digital. Y por supuesto, yendo al cine, que es lo máximo. Así que a continuación, todas las opciones que hay para ver en pantalla gigante. ¿Cuál de estas películas vas a ver hoy día? Ahí te vas. El inacabable Tom Cruise ha regresado como el agente Ethan Hunt en Misión Imposible Repercusión. Hunt iniciará una carrera contra el tiempo para evitar una catástrofe global. Y deberá hacerlo mientras es perseguido por asesinos y antiguos aliados. Y ojo que en el gran elenco de este film, destaca el superactor Henry Cavill. El terror lo pone pesadilla en el infierno. En donde una mujer hereda una casa a la que se muda con su familia. Durante su primera noche allí, unos asesinos obligarán a la madre a luchar para salvar a sus dos hijas. Años después, ellas regresarán con su madre a la casa y las cosas se pondrán realmente aterradoras. La opción animada es Lino, una aventura de siete vidas. Aquí, Lino es un joven que debe disfrazarse de gato para animar fiestas infantiles. Sin embargo, harto de que los niños lo maltraten, visitará a un mago con la intención de cambiar su vida. Solo para haberse convertido en un gran menino que se meterá en más de un lío. Ah, y recuerda que Dwayne Johnson sigue incendiando las salas con rascacielos. Rescate en las alturas. Las fiestas patrias también se pasan mejor con una buena película. Vamos al cine. Ahora escoge una película y hoy mismo vamos al cine. No hay nada más chévere que ver una película en pantalla gigante, ¿sí o no? Bueno, si hay chicos en casa y queréis tener un momento, sí, súper bonito con toda la familia, puedes llevarlos a ver Coco, el musical de Coco, que es ese viernes 10 de agosto en el Mariangola. Tenemos un montón de entraditas para ti. Ahí está. Si quieres una de estas entradas, lo que tienes que hacer es darle me gusta al Facebook de Cinescape y en el muro vamos a poner una publicación. Mira, te vas a un montón de cocos, ¿ah? Ahí está, para que la disfrutes. Y si eres recontrarroquero, te cuento que tenemos rock en Lima. Tiene Café Tacuba, Vicentico, Maná. El 11 de agosto en El Monumental. Y este concurso es exclusivo para la cuenta de Cinescape en Instagram, que sería esta de acá. Así que síguenos en Instagram, vas a ver una publicación y participas por estas entradas. Estamos todos los días en las redes sociales, así que si te provoca también sígueme en Instagram, en mi cuenta oficial de Facebook y, por supuesto, Infaltable, Inmortal, Twitter. Gracias por vernos, siempre entra en cinescape.com.p. Gracias por acompañarnos. ¡Sigue en Sintonía América y nos vemos la próxima semana y todos los días en las redes! ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien, Chémito? ¡¿Qué Slideüel?! ¿Te ha ido resaquéado, no? Ha ido resaquéado, chémito. ¡There!